Calamardo se ha vuelto loco y no solo ha secuestrado a Bob Esponja sino también a Patricio y ha causado un montón de... muerte Así que en este vídeo nuestro trabajo es rescatar a Bob Esponja y a Patricio y derrotar a Calamardo Que al parecer... Me lleva un poquito la noche Entonces bueno, veamos que tal Vale Calamardo, hoy nos toca visitarte Y no tienes cara de que... ¿Quieres visitar? Oh my god, os lo juro que en todo este tiempo no había visto a Bob Esponja y a Patricio aquí Bob Esponja tal vez está tomándose una siesta, pero Patricio... Empecemos Os lo juro que no lo había visto Oh, ok, vale, cinemática, cinemática, veamos ¿Qué es esto? ¿Una peli? ¿Vamos a ver una peli de Calamardo? Oye Calamardo, ¿cómo duermes sin mantas? Eso es de psicópata Tanto calor hace No, no No Ok, Calamardo Todo bien en casa Bueno, apretad No le gusta No le gusta trabajar Oh no Vale, dice que va a matar a todo el mundo ¿Ah, ya? Presiona E para usar los objetos alrededor para poder matar a la gente No, pero hay un niño pequeño ahí Bueno, niño, es un pez bailando ¿Sabes qué? Tú vas a ser primero Que se va ¿Qué te puedo tirar esto? Ah, y el otro sigue bailando Disfrutando el momento, la experiencia ¿Cómo se llamaba este sitio? El crustáceo crujiente o algo así, ¿no? Wow, muy triste que nada sepa Venga, tú también Todos los que están bailando y disfrutando se van primero Tú con cara de pelotura te vas también ¿Qué más puedo tirar? Ah, ¿puedo tirar esto? Hola Oh, Dios mío Ah, pero la hamburguesa no la sueltas, ¿no? ¿Qué más puedo tirar? ¿Me puedo tirar a mí mismo? Algo más que pueda usar ¿No? ¿Por qué? Oye, ¿dónde está Bob Esponja? No sé Normalmente se asomaba por aquí, ¿no? ¿En la serie? ¿Y Bob Esponja? Bueno, mejor No estás aquí porque si no No va a acabar bien Ok, eh Oh Ok, oh my god Tiene la policía Oh, lo siento Oh my god, no Esto es horrible No, eh, muy mal No, ¿puedo soltar el arma? Oh my god, no Lo siento, lo siento, lo siento Objetivo Tengo que encontrar Vale, ¿cómo se llamaba el cangrejo? Espera, ahora vuelvo Me quiero informar un poco de los nombres Porque esto es triste Ok, pues tengo que encontrar a Don Cangrejo ¿Cómo encuentras algo de aquí? ¿Vamos a las escaleras? Oh, ¿a dónde me usaba las escaleras? Estaba cerrado eso Bueno, eh Don Cangrejo Oh, aquí estabas desayunando tranquilamente Yo también te quiero dar tu desayuno ¿Don Cangrejo? Oh my god Aquí está su oficina Vale, está cerrada Necesito una llave Eh, llave, llave, llave Don Cangrejo, por favor Dame la llave O sea, solo te quiero dar una sorpresita ¿No es tu cumpleaños hoy? Bueno, aunque no sea tu cumpleaños Te quiero dar una sorpresa, ¿ok? Ah, aquí está Wow, no la he visto Pero me tengo que fijar más Vamos Don Cangrejo, por favor No, no está aquí Ah, bueno, está ahí ¿Esto cuenta? Dame tu dinero Dame tu... Bueno, no, ok No, solo te quiero muerto a ti No, no quiero tu dinero, no ¿Dónde concha está? ¿Se habrá escondido aquí? Oh my god No, esto no es una pistola Pelotudo Y le ponen los sonidos de la serie ¿Tienes dinero? No, no, no No tienes nada que dar Don Cangrejo Están un poco doblados tus ojos Que estás intentando mirar por ahí Mejor no pregunto Ok, ¿me puedo ir? Ahora sí que está abierta, ¿no? Oh Soy famoso Noticias y noticias De el asesino calamardo Muy bien Ah, yo como si nada en mi coche Qué bien Me han dejado escapar Me encantan los coches Que son como hamburguesas Oh my... Oh, Dios mío ¿Pero qué es este? ¿Mi nuevo hobby? El calamardo siniestro Vale, ok Noticias Oh my god Han hecho hasta el pez Oye Un aplauso por lo bien Que han hecho este juego, ¿eh? Oh no Y lo pone como todo bonito ahí Todo feliz Oh, he apagado la tele ¡Arenita! Ok Ah, y voy a la casa de Bob Esponja Porque pienso que van a estar todos ahí ¿De fiesta o qué? Vale, se supone... Oh, Dios Objetivo Explora la casa Y presiona E para esconderte en los closets Presiona F para usar la linterna ¡Oh! ¡Gari! ¿Quién decide hacer esto? ¿Qué pelotuda eres? ¡Arenita! ¡Arenita! ¡Guau! Vaya comienzo más bonito Ok ¿Qué vas a hacer? Calamardo ¡Upa! Ok, no Oh, ok Oh, cinemática para mi muerte ¿O qué es esto? ¿Qué vas a hacer con el... Clarinete Me lo vas a... Ok Wow ¿De qué te ríes tú, pelotudo del culo? ¿Sabes que yo puedo revivir y matarte? Vale, o sea que básicamente Calamardo ha secuestrado a Bob Esponja y a Patricio Y yo soy Arenita No sé por qué quiero ir a la casa de Bob Esponja a salvarle Seguramente ya están muertos, pero bueno Vale, pues vamos a... ¿Viene por aquí siempre? ¡La madre que te repuso parió la concha de su madre! No me esperaba eso Qué susto me ha dado Vale Esta es la sala de estar Te lo juro que se me ha parado el corazón Calamardo, qué pelotudo Qué susto me ha dado ¿Se supone que tengo que encontrarlos por aquí? ¿Cómo voy a saber yo dónde voy a...? Escóndete, escóndete Ok No, escóndete Escóndete Ok, ok Qué susto me ha dado el calamardo O sea que me ha visto Estaba ahí de pie en una de las esquinas Me ha visto y ha dicho Bueno, sigue No te quiero matar tan pronto como la vez pasada Me ha dado una oportunidad Vale, tengo que encontrar alguna llave o algo Oh, wow Bob Esponja Ok La decoración ¿Puedo abrir cajones? No puedo abrir cajones ¿Dónde quieres que encuentre la llave? Que le... Escóndete, escóndete, escóndete Que le pregunte a calamardo Y le diga Calamardo, boludo Sé que están matando a todo el mundo en esta ciudad En fondo de bikini Pero, ¿me das una llave? Seguro que me la da, ¿no? Vale, escucho que está ahí dando su paseo matutino Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto por ese huequito Ok, se va Bien, ok ¿Puedo salir ya? Ah, qué pelotudo Qué fácil va a ser esto Llave, por favor No sé dónde Vale, creo que voy a venir por aquí Porque esta es la zona en la que estaba Para... Eh, calamardo Vale, vale, vale ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Le puedo pegar a él? Me encantaría Pero ya sabemos que en estos juegos de terror Nunca funciona ¿Te imaginas que hay una llave En la zona en la que he empezado Y por qué no he mirado? Calamardo Parate Parate What the fuck Qué cuncha Vale, esta zona de tu vida No, no la he visitado Qué cuncha ¿Patricio? Oh, Dios mío O Bob Esponja Oh, wow No me lo esperaba tan violento Ok, pero tú Bob Esponja ¿Estás bien? Ok Ay, no, no Para de gritar Para de llorar Sé que te están despedazando un poquito Pero mira Recuerda los momentos felices Ay, mira el disfraz Qué bonito, ¿no? Ok Creo que no estás disfrutando Vale, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Te puedo quitar o algo? Solo vas a estar así para siempre A ver, al parecer no te mueres Estás así, tranquilamente Voy a seguir buscando Adiós, Patricio Disfruta de lo poco que te queda de vida Ok Seguramente me va a matar Oh, Dios mío Oh, my God Ok, me persigue Ok, 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 ok Escóndete, escóndete, escóndete Por otro escóndete Me voy a tomar Mi super té Calamardo, no entres ¿Vale? Ve a ver a tu amiguito, Patricio Que parece que no se corta la mitad Algo estarás haciendo mal Que no vengas aquí, peloto Sabemos que tu nariz Es más grande que tu propia casa Bueno, esta ni es tu casa ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no lo haces en tu casa? ¿Tan depresiva es tu casa? Calamardo Ay, mira, Patricio De verdad Preferiría que ya te cortases a la mitad O por lo menos que te corten el cuello Para que no puedas gritar Estoy un poco Cansado ya de escucharte Es como si No eres el único que tiene problemas ¿Ok, Patricio? Ok, yo tengo un examen en algunos días Y no me quejo tanto como tú ¿Ok? ¿Qué problema es peor? Yo creo que es mío Oh, ¿puedo apagar la electricidad? Ah, ¿puedo apagar la electricidad? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! Ok, o sea que hemos salvado a Patricio Y como si nada Ya hemos visto que se ha levantado Tranquila, míralo Se me dice que solo se ha cagado encima el peloto ¡Qué maldito asco! Ok, vamos a hablar contigo ¿Cómo sabes que te he salvado yo? Yo quería que Que cortase A la mitad ¿Has visto a Bob Esponja? Dice que sí Ok, pero nosotros ya hemos estado en la sala de estar Oh, vale Tengo que Tengo que Llevarle a la salida ¿Así de Lento vas a andar Con un asesino en casa? Corre, peloto Corre Esos peloto Dios mío Que nos van a ver Patricio, ¿eres pelotudo? ¿Qué concha te pasa? Vamos Que sí, que no quieres que nadie te vea Que te has cagado encima Muy gracioso Oh, my God Vamos Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Ok Adiós A ver si aprendes a no cagarte encima Y yo me quedo aquí A salvar a Bob Esponja Ok Investiga La sala de estar Vale, me han dicho que investigue esta habitación No sé por qué Oye, ¿por qué no está? Oh ¿Cuánto tiempo llevo jugando ya a videojuegos? Y no me doy cuenta de estos detalles Después que tardo como dos horas jugando a un videojuego de diez minutos Pues, ¿por qué será? Ok, ¿cómo puedo? ¿De quién es esa mano? ¿Puedo preguntar? ¿Qué hay humanos por aquí? Porque ¿de quién más puede ser esa mano? Ahora que lo pienso Mmm Ah, míralos Qué bonitos Seguramente Bob Esponja está muerto Pero Qué bonitos Ok Oh, qué susto Pensaba que venía Ok Subimos Estamos en la segunda planta Vale Acabamos de subir esas escaleras Voy a ver ¿Qué hay por aquí? Oh Míralos Oh Celebrando el cumpleaños de Calamardo ¿Qué hacen? Ahora que lo pienso Es un poco raro ¿Qué hacéis? Es un poco raro Ok Bob Esponja Seguramente estás bien Dios mío ¿Qué es esto? ¿Es como abono? Oh Tienes tu propio jardín Bob Esponja Qué bonito Oh Dios mío ¿Puedo coger esto? Estaría muy bien que lo cojas Arenita Hay un asesino en casa Pero nada Tú Con tu linternita Eh, que seguro casi no te hace nada No, no Y dices No, no, no Te estoy alumbrando Que es Foxy Y ahí va la referencia de Five Nights at Freddy's del Día Ya mucho tiempo sin hacerla Me tocaba, me tocaba Vamos a investigar Esta ¡Gari! Por favor Yo solo quiero ver a Gari Y que esté bien Que esté en una pieza Mira, es el único que quiero que esté bien ¡Gari! ¡Gari! ¡Gari, no! ¡Gari, dime que estás dormido! ¡Gari! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! En honor a Gari He traído esta planta Para que nos recuerde Todos los bonitos recuerdos Que tenemos con Gari Ok, seguimos No, pero Lo podrían haber puesto tumbado O algo O sea ¿Cuál es la necesidad De hacer esto? ¡No! ¡No! ¡Y su ojo! ¡Ay, no! Es porque no le había puesto comida El pelotudo de Bob Esponja ¿Es toda la culpa de Bob Esponja? ¿Gari, te lo ha hecho Bob Esponja? Ajá Lo he entendido perfectamente O sea que todo esto es porque Bob Esponja No le había dado de comer a Gari No, no, no Ya no me importa Como esté Bob Esponja Mira, él sí que quiero que esté partido a la mitad La verdad Todavía no lo hemos encontrado ¡Oh! ¡My! ¡Go! ¿Qué cuncha te ha pasado a ti? No, parece que tú ¡Oh! Cinemática No, parece que No, en verdad no En verdad no Eso espero Después de ¡Oh! Hay algunas cosas que no vamos a traducir ¡Oh! ¡Qué bien! Oh, Dios mío ¡Prepárate para morir! Dice Ok Pensad que han dicho cosas muy bonitas Y que solo han dicho Te voy a matar Y ya está Es seguro Ha dicho solo eso Ha dicho solo eso Ha dicho solo eso Objetivo Encuentra maneras de parar la máquina ¿Por qué voy a querer yo parar la máquina? Bob Esponja Después de lo que has hecho con Gari ¿Voy a querer yo parar Tu tortura? Pues no De hecho, mira lo que voy a hacer Disfrutar ¡Oh, Dios mío! Ah, ok Pues nada No puedo No me dejan No me dejan tomar mi maldito té Como tenga que repetir todo Tengo que repetir todo Ok, os veo cuando lo consiga ¡Viva la vida! Dos mil años más tarde Ok, ya estoy otra vez En la segunda planta Espero no volver a morir Porque Tener que repetir todo No es muy bonito Ok, tengo que de verdad Escuchar bien Por dónde viene Porque ¿Qué es esto? ¿Por qué iluminas esto Si no quieres enseñarme absolutamente nada? ¿Por qué está esto lleno? Me pregunto todo ¿Qué se va a duchar? Oh, ok Tal vez va a hacer otra cosa Ok Vamos a seguir buscando Tengo que ir a la habitación Debo esponja, supongo Mira, es que yo no ¿Por qué te quiero ayudar a ti? Es que quería disfrutar De tu sufrimiento antes Y no he podido No he podido Porque viene calabardo Y hace no sé qué Con su clarinete Ok Y está durmiendo tranquilamente El pelo todo está Vale Y ahora tengo que prestar Mucha atención Vale, va a venir Va a venir Así que me voy a esconder ya Porque me ha atrapado En dos segundos antes Y además aquí lo puedo ver Sufriendo Y estoy protegida Arenita está aquí tranquilamente Viendo tu tortura Ahora sí Vale, tengo que prestar atención Oh, Dios mío Oye, esto da maldito miedo, eh Vale, tengo que encontrar Maneras de parar la máquina ¿Cómo escucha? Encuentro yo maneras De parar la máquina ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, qué maldito miedo Ok, se va ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Qué maldito miedo! Eso sí, horrible Literalmente solo hay una habitación O sea que no he podido salir Por ningún otro sitio Calamardo Yo no sé Cómo no sabes Que estoy en alguno de estos closets Pero bueno Hay que aprovechar Que es pelotudo ¿Cómo puedo parar yo Esa máquina? ¿Meto como un palo O algo así Para que muera Para que se pare la máquina Para el mecanismo No sé ¿Qué quiere que haga? Que nunca está para aquí Siempre está por aquí Y creo que está En esta habitación En la primera Ay, la madre Que me repa Ok, se va 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 Por favor Dime que te vas Para siempre Que te tiras por la ventana O algo así Ok Vale, vale, vale Tengo que investigar ¿Aquí tengo para esconderme? Ok, tengo para esconderme O sea, que ahora sí Ahora sí que puedo coger El cubo Ya decía yo Que se veía sospechoso Si me persigue por aquí Por lo menos tengo Dos salidas Me ha visto Gracias Por ser tan ciego Te parece a Granny En ese aspecto No, en todo lo demás Pero ¿Puedo hacer algo con él? ¿Puedo llenar el cubo? Oh O sea que tengo que tirarle El agua a la máquina Ok, ok No es que tenga mucho sentido Pero bueno ¿Quién soy yo, no? Para juzgar Bueno, sí que tiene sentido La repelutuda madre ¡Corre! ¿Puedo poder respirarlo? ¡No! ¿Qué te tiro el agua a ti? Oh, Dios mío Ah, aquí Oh, ok Oh, Dios mío Oh my god Escóndete 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 Porque seguro que viene Ok, ha parado solo una parte Vamos bien Ok, bueno ¿Va a venir o no? Y por cierto Mientras viene Sí que funciona Lo de tirar agua En una máquina Para que se rompa Por completo Porque yo cuando era pequeño Tenía una Nintendo No sé si sabéis Lo que es una Nintendo Espero que sí Y Ahí que se le ocurrió una idea Porque estaba un poco sucia La Nintendo entonces Fue a lavarla La metió en el agua Tal Quedó limpísima Eso sí Ya no funcionó Pero bueno Ok, creo que ya ha venido Calamardo Creo Como salga y me mate Te lo juro por mi vida Ok, ¿qué hago con esa otra parte? Ok, ¿qué hago con la otra parte? Ok, se va Se va, se va Se va Ok, se va Tiene que haber algo más aquí entonces Gary te puedo poner ahí En medio de la máquina Pero no vale No, no voy a ser malo Ok, o sea que tiene que estar En el otro lado de la casa ¿Verdad? Me obligan a ir A donde está Calamardo Ahora mismo ¿Va a venir a donde estoy yo? ¿O se va a ir a ver a Bob Esponja? Vale, se va a ir a ver a Bob Esponja Me encanta Es como una atracción turística Venga familia Vamos de viaje familiar A ver a Bob Esponja Sufriendo Bueno, había una habitación por aquí Con la motosierra Que recuerde ¡Ah! Aquí no tengo para esconderme Aquí no tengo para esconderme Escondete peloto ¡Escondete! Ok, tengo algo Tengo algo No sé si es para darle En la cabeza A Calamardo O para romper la máquina No tengo ni idea Oye, estoy tenso Y eso que no quiero Salvar a Bob Esponja Después de lo que ha hecho con su caracol Todos sabemos que aquí El verdadero criminal Es Bob Esponja Ok, va a venir ¿Me arriesgo? ¿Me arriesgo? ¿Me arriesgo cuando venga? ¡Y la pelota que te repa! No, está súper cerca Está súper cerca Yo ni de coña salgo Le doy con toda la linterna En la cara Pero bueno Ni se entera Me encanta esto Me encanta Si alguna vez Os secuestran O algo así Espero que no Y os escondéis ¿Darle con la linterna A la cara? Seguro que no Por favor, no hagáis eso Gracias Oye, Calamardo ¿Por qué no nos sentamos ahí Y leemos? Un poco tú y yo ¡Mío, la cocha! ¡De su madre! ¡Que viene corriendo! Oye, eres esa pala ¡Reta para que tu pataca te repa! Incluye eso en el diccionario de Iker Es que venía corriendo hacia mí Y va a decir Y se ha quedado ahí Ok, no Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vamos a darle con la linterna En toda la cara Al peloto Es que yo creo que Como tiene la nariz tan grande ¿Eh? Le tapa La luz de la linterna Entonces ni se entera Que no debería de darle con la linterna Siento que al darle con la linterna Ok, se va Ahí la madre Ahí la madre Ahí la madre Ahí la madre Me voy a esconder Me voy a esconder Ok, vamos de escondite en escondite Ah, la pelotuda viene Viene, viene Ok, tiene que pasar por aquí Creo que ese es su recorrido Pasa por aquí Va por el baño Y... Míralo ¿Te imaginas que se pone a dormir? En la cama de Bob Esponja Mira, tal vez ya han dormido juntos Hemos visto fotos que Oye, tal vez Tiene una relación Calamardo y Bob Esponja ¿Sabes? Calamardo es como Pinoch De tanto mentir Le crece la nariz Pero se va hacia abajo Y eso significa que mientes mucho, Calamardo Ok, mira, no me importa Corro, 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 corro ¿Te imaginas que lo está aquí? Ok, corro, corro ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo hacer algo con esto? ¡Oh, sí que lo puedo hacer! ¡Oh, la madre! Escóndete, escóndete Ok, 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 ok ¡Uh! Ah, no, estoy ahora fuera Ok Gracias, Sandy Me has salvado Mira, Sandy ¡Oh, no! ¡No! Es que sí, es que somos pelotos ¿Y ahora qué concha vamos a hacer? ¡Oh, no! ¿De dónde te has sacado eso? ¿De dónde te has sacado eso? ¡Oh! ¿De dónde te has sacado el clarinete? Ah, y nos vamos Entonces esto lo has hecho Para absolutamente nada, Calamardo Y este ha sido el final Un juego hecho por Rimbash Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Más que nada El honor que le hemos hecho A Gary Ok, os quiero a todos en los comentarios Comentando Descansa en paz, Gary Y bueno Os veo en el próximo vídeo ¡Suscríbete!